Hoy vamos a ver cómo inflar unos globos de helio que se compran en muchas plataformas y que son de este tipo, el tipo metálico. Y lo primero que vamos a ver es cómo funciona el sistema. Para ello vamos a rajar con un cuchillo una parte del globo, como veis ahí, y vamos a mostrar lo que tiene por dentro este globo. Ya lo hemos rajado, tiramos un poquito y vamos abriendo todo el interior del globo. Vamos a acceder al interior y ver el sistema para que sepáis cómo funcionan este tipo de globos. Como veis ahí, en esa parte de entrada, vemos una especie de plastiquito que estamos tocando y por el cual vamos a introducir una pajita para poder vencer lo que es la parte central de ese plástico que está sellado, como veis a los dos lados, está sellado herméticamente y tensado para que una vez hayamos inflado, directamente esa parte se pueda poner plana y sea incapaz de salir el aire por lo que es el plástico hacia afuera y quedarse totalmente plana. Para ello, ¿qué hacemos? Metemos la cánula por el plástico y como veis, la parte que no da la cánula todavía sigue plana con lo cual no hace lo que se llama paso para que salga la hermética afuera. Pero vamos, la cánula no hay que meterla del todo ya que simplemente soplando vamos a conseguir vencer esas paredes. Que lo que pasa es que si la metemos muy poco pues nos va a costar más vencer las paredes y que salga el aire pero vamos, con una buena bomba no vais a tener problemas ya que vais a empujar esas paredes hacia... Vais a conseguir que esas paredes formen lo que es un tubo de aire y que se pueda filtrar nuestro aire hacia adentro. Bueno, pues eso sería esa parte y ahora vamos a la práctica. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Con el mismo globo, vamos a inflar dos tipos de globo diferentes, dos tipos de fabricante y lo primero que vamos a hacer es meter la cánula hacia adentro venciendo lo que es la pared de ese plástico. Vemos que en esta clase de globo hemos conseguido que la cánula entre perfectamente y con un inflador o directamente con la boca podríamos vencer lo que son las paredes de plástico que hemos visto. Lo vamos a hacer con el inflador y vemos ahí como se infla esa vena, esa cánula, como hemos visto antes, como se infla, pero no llega, no llega hasta que nos damos ese primer arreón. Ahora ya vemos que va entrando y enseguida que lo que es esa vena hemos conseguido vencer las paredes del plástico, pues enseguida ya se hincha. Como veis, la clave está en meter lo que es la cánula lo más próximo a el plástico de dentro para conseguir hacer menos fuerza. Una vez que ya lo hemos conseguido vemos ya que ya queda sellado, el plástico de dentro se vuelve otra vez plano y ya es imposible que entre ni salga el aire. Es muy sencillo, vemos que queda hermético, esa parte no pasa nada, no pasa nada de aire por la vena que hemos conseguido hacer que romper esa pared y debilitarla hasta poder conseguir que entre aire y hemos conseguido inflar ese globo. Un segundo globo que podemos encontrarnos, como veis ahí en pantalla, es un globo un poquito más robusto y que nos va a costar vencer esa pequeña veis ahí, esa pequeña pieza de plástico nos va a costar más vencerla. ¿Cómo vamos a vencerla para no traspasar el globo? Pues muy sencillo. Vamos a intentar, ya lo hemos vencido, solamente empujar un poquito o hacer un giro en forma de tornillo. O sea, ir girando en forma de tornillo y conseguir desplazar la cánula suavemente por lo que es el fil ese de plástico que debemos vencer dentro de las paredes. Ya una vez que tenemos el fil metido dentro conseguimos hinchar el globo y con ello pues tendríamos el problema de cómo hinchar un globo solucionado. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros para ver muchos más vídeos de todo tipo. Un saludo y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!